cincuenta y dos, si les parece producción, vamos a saludar a Oscar Pérez, allá en el puerto de Progreso, que ya está listo con su información en este miércoles. Buenos días. Buenos días, buenos días, Wendy, saludos desde la redacción de Progreso hoy punto com, el periódico del puerto, pues te informo que esta semana inició oficialmente la campaña de vacunación antirrábica canina y felina dos mil veintiuno, en la que decenas de vecinos de este puerto llevaron a vacunar a sus mascotas. En la primera jornada se informó que se aplicaron unas doscientas vacunas, cifra que se espera suministrar diariamente a lo largo de las dos semanas que durará esta campaña en todo el municipio. Se informó que la dosis se puede aplicar en las mascotas a partir de los cuatro meses de edad, y una vez suministrada, el refuerzo deberá ponerse cada seis meses. En el banderazo de inicio de actividades que encabezó el alcalde Julián Zacarías Curi y regidores, autoridades municipales invitaron a la población en general a ser dueños responsables y llevar a sus mascotas al módulo más cercano, pues la atención y la aplicación de esta dosis es totalmente gratuita. Recordaron que los puestos de vacunación estarán trabajando de nueve de la mañana a dos de la tarde, y precisamente hoy miércoles veintidós, los módulos estarán funcionando en la esquina de la tienda La Carmita en la calle ochenta y ocho por treinta y nueve en el centro de este puerto. Mañana jueves veintitrés y el viernes veinticuatro estarán en el parque Morelos. Durante la segunda semana de la campaña, la aplicación de las vacunas se realizará en varios parques y colonias de este municipio. Por otro lado, te informo que autoridades marítimas reportaron la desaparición en alta mar del pescador José Guadalupe Caamal Cham, de unos treinta y nueve años de edad, quien es el patrón del barco pesquero Solidaridad 2. Según los reportes, este pescador se encuentra extraviado y sus compañeros tripulantes desconocen de su paradero desde la madrugada del domingo, cuando se percataron que no estaba a bordo de la embarcación. El barco Solidaridad 2, con base en el puerto de abrigo de Yucalpetén y propiedad del armador pesquero Jesús Quiñones Galván, zarpó el pasado 31 de agosto para la captura de pulpo y a bordo viajan unos 15 pescadores, además del patrón que se encuentra extraviado. De acuerdo con datos recabados, el patrón del Solidaridad 2 se extravió el domingo en horas de la madrugada, pero los tripulantes ignoran lo que pasó realmente. Es probable que Camal Cham haya caído al mar cuando salió a la cubierta, según revelaron. Los tripulantes se percataron de la desaparición del patrón a las 6 de la mañana del domingo cuando despertaron. De inmediato recorrieron la nave que estaba a unas 15 millas de este puerto y pues no lo encontraron en la embarcación, de modo que pidieron ayuda por radio a la capitanía de puerto de Yucalpetén y la novena zona naval. El periodo de 15 días de viaje de esta embarcación Solidaridad 2 pues ya había concluido, de modo que la embarcación ya se encuentra regresando a este puerto. Embarcaciones de la Armada de México y otras naves pesqueras con base en Yucalpetén se están dedicando a la búsqueda del pescador Camal Cham en la zona de pesca. Sin embargo, pues se desconoce exactamente el lugar donde habría caído o donde se extravió. Tampoco se sabe a qué distancia de la costa sucedió este accidente, de modo que esto dificulta las labores de rescate. Por último, Wendy, te comento que la dirección de salud a cargo de Harley Vanessa Alcalá Díaz invita a participar en la jornada de salud visual que se realizará en progreso a partir de hoy 22 de septiembre hasta el próximo jueves 30 de este mes. La funcionaria indicó que la invitación está dirigida principalmente a padres de familia de niños y jóvenes de entre 5 a 15 años de edad para que acudan a la jornada de salud visual. Se informó que la campaña se realizará en la dirección de salud donde se efectuarán valoraciones de oftalmología en el marco del Día Internacional de la Salud Visual. Alcalá Díaz detalló que se busca brindar apoyo a niños, niñas, jóvenes, jovencitas con esta valoración visual y que en caso necesario gestionar que puedan obtener un armazón y una graduación de acuerdo a sus necesidades a un bajo costo debido que el ayuntamiento aportará el 40 por ciento del valor de los lentes. Para registrarse es necesario que se comuniquen al teléfono nueve seis nueve ciento tres seis ocho cero siete repito nueve seis nueve ciento tres seis ocho cero siete o bien visitar directamente las instalaciones de la dirección de salud en la calle setenta y seis por veintiuno en el centro de este puerto. En horario por cierto de ocho de la mañana a seis de la tarde. Hasta aquí mi reporte Wendy, saludos y buenos días. Gracias Oscar, buenos días, saludos hasta la redacción de Progreso hoy. Y bueno.